Buenas tardes a aquellos dos gritos para siempre, con las ángeles más valientes, no que el nombre del corazón, es la historia más valedera que tiene Pampa Bandera, que da la fuente de la tradición. Gracias a todos los niños, todos los niños de algún estilo, los niños de ese amigo con el estilo, siganme, vamos a recordarles. Gracias a todos los niños, los niños de ese amigo con su atención. Por bendigo hasta la muerte, los que entidad su valor, a los cantos, a los cantos, la bondad es su favor. Los delitos no me larguen, me curan con la mimón, vamos, chichitos, ganas, y no olvidas mi valor. ¡Gracias! 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 Por este escenario! ¡Gracias! Muchísimas gracias.